Un pequeño taller plática con chicos que están participando en una parte de cine documental aquí en el festival y empezamos a hablar sobre el que hacer del cine fotógrafo, las experiencias y la manera de abordar los temas en el cine documental. Sí, platicando un poco de anécdotas, experiencias con cada uno de ellos, porque además el público estuvo interesante, era una mezcla entre realizadores, productores, cineformógrafos, algunos otros que aún no sabían o no se habían definido como qué rol quieren desempeñar dentro de una producción, pero la plática fluyó bastante bien y creo que estuvo bastante interesante. Bueno, y siempre también es interesante como industria acercarnos a todas estas nuevas generaciones que están entrando rápidamente a nuestro medio, que además crece más, cada vez hay más donde exhibir y cada vez se revoluciona, entonces siempre es muy importante como acercar a la gente que ya está muy bien en el quehacer diario, a esas generaciones de gente que vienen tratando para poderles dar tips, información de hacia dónde duermes. Muchos de nuestro auditorio son precisamente asignastas de información, ¿qué consejos podrían darles para quienes quieren iniciar en la práctica cinematográfica? Sí, sí, yo creo que lo primero es que definan qué área es la que les gusta, tienen que explorar para eso, pero una vez encontrando el área que les guste, yo creo que sí tienen que prepararse, experimentar muchísimo, comprometerse con el área que quieren desempeñar o desarrollar y el camino a seguir. Creo que en mi caso, como cinefotógrafo, lo que les puedo pedir es o va, es fotografíen, experimenten todo el tiempo, encuentren la manera de querer contar una historia, comprometanse con el lado de lo que quieren desarrollar y poco a poco va a haber un crecimiento y una claridad en el área que quieren desarrollar o envolver. Sí, yo lo dije ahora en la plática y creo que creérsela y empezar a llenar su cabeza para poder crear, ver mucho cine, leer mucho, intentar estudiar y tener algo para poder sacar, sea la rama que seas, o sea, cinefotógrafo, director, productor, no puedes crear algo sin tener algo en la cabeza de dónde sacar, entonces cuando te lo crees y empiezas a trabajar en eso en tu cabeza, la parte evolutiva de que es una industria que siempre está en evolución y poder adaptarte a esa evolución para poder crecer también, creo que es importante. Bueno, yo diría rápidamente dos cosas, la primera, se aplica más a los escritores, pero creo que en nuestro mundo es igual, los escritores dicen que el mejor escritor es el que lee mucho, yo creo que también alguien en nuestro quehacer debe ver muchas películas, muchos documentales, es como tareas, aprender, ver técnicas, aprender de eso. Otra cosa, esta cita me la voy a robar, la dijo hace poco un gran director de Hollywood, dijo, si quieres ser cineasta, cine, si quieres ser documentalista, haz documentalista, salte a la calle, haz tus proyectos, apoya proyectos de otro, contrátate con gente de más alto nivel, es muy importante el oficio en este negocio, el oficio es trabajar con estos señores como segundo asistente, como primer asistente, ¿por qué? Porque si hay algo muy interesante, muy lindo que tiene esta industria es que el de arriba siempre está dispuesto a enseñar, y si combinas eso con ganas de querer aprender, trabajando en los seres, hay mucha información que puedes aumentar al bagaje que traigas de la academia, nunca hay que soslayar la academia y la escuela es muy importante, estudiar y hacer la tarea también, pero también hay que salir a la calle y hacer proyectos. Tenemos una pregunta del auditorio, precisamente para Ernesto, alumno del CEPEDREGAL, precisamente de los llavos de la escuela, ¿cómo fue tu proceso después de salir de la escuela hasta empezar a hacer cine? ¿Qué tan complicado fue? Pues fue muy complicado, pero no por, o sea, esta industria, y lo decíamos hace rato, es cometer un error, aprender y crecer, y eso es lo más importante, creo que como cualquier oficio, pero en el cine es eso, porque no hay una materia que te enseñe todo, no hay una materia que te explique, cada proyecto es único, entonces de pronto las adversidades que uno va teniendo, las carencias, el sol se metió, está nublado, no tengo la cámara que necesito, todas esas cosas te van haciendo aprender, evolucionar, y también tus errores, porque por más que hayas estudiado, por más que hayas hecho una preproducción, seguramente si estás saliendo de la escuela, cometerás un error, entonces ese error si lo tomas, aprendes y evolucionas, es lo que te hace llegar a mejores proyectos, a seguir, y como fotógrafo, y que yo siempre lo digo, es encontrar también tu estilo, cuando encuentras tu estilo y cuando la diferencia entre que contraten a Rocco, a mí o a otro fotógrafo, es que les gusta el estilo de cada uno, de cómo abordamos los proyectos, y cuando encuentras eso, encuentras esa identidad y los proyectos llegan a ti, porque te buscan por algo en específico. Muchas gracias, justo ahorita que tenían la discusión sobre las cámaras, ¿cómo seleccionan el equipo con el que van a trabajar? Porque de repente los estudiantes quieren como la última cámara, o la del momento, ¿qué tan importante es la investigación y la salida final de cada proyecto para la selección de ese equipo? Es un tema delicado, pero yo en mi caso, como cinefotógrafo de documentales para cadenas mayor, depende mucho, lo que hablábamos hace rato, lo hicimos en la charla, todas las cámaras te sirven para hacer cualquier cosa, pero no es la adecuada, más bien, lo que quiero decir es que hay un tipo de cámara para cada tipo de proyectos, ¿no? Entonces, tienes que ver, creo que una cosa que es muy importante es saber en qué vas a postproducir, eso es algo que creo que deberían empezar a tomar mucho en cuenta, porque cuando se van por las marcas o las modas, de repente decir, yo quiero tirar un documental, lo quiero tirar con Alexa, la Alexa es una muy buena cámara, la pregunta es, ¿en dónde vas a estar?, ¿cuánto tipo de rodaje o de lucración vas a tener?, ¿quién la va a estar cargando y cuánto personal vas a llevar?, o si te conviene mejor una Alexa Mini o una C300 Mark II de Canon o una Panasonic, pero me voy mucho hacia el área de postproducción porque de repente quieren escoger tirar y rodar en formatos muy grandes, pero ni siquiera saben quién va a postproducir y luego no tienen el equipo o flujo de postproducción necesario para poder sacar ese material y entonces entran en una serie de problemas con los que no se van a querer enfrentar al estar tirando materiales con cámaras en que están empecinados en que retiran 4K, en tal modelo o marca y luego la persona que va a postproducir dice, no, yo no puedo soportar eso, entonces sí creo que hay que hacer una investigación, sí tienes que definir qué tipo de proyecto es, cuál es la ventana de exposición o cuál es la de salida y qué tipo de proyecto, las características que tiene este proyecto para que decidas qué tipo de cámara es la que más te funciona para hacer tal o cual cosa o toma. Bueno, yo ahora estoy del lado de los fabricantes, pero si quisiera decir algo que es, yo siento que es muy importante, es antes de decidir qué cámara vas a usar, debes saber de qué es capaz cada cámara, debes saber cuál se lleva con tu estilo, como dijo Ernesto, ya, no, si tu estilo es usar colores cálidos, nunca, no, no vas a tener predilección por cámaras frías o viceversa, eso es importante y eso en mi marca, en Canon siempre decimos, no compres por espejo, ¿qué significa eso? solo hay una manera de ver qué personalidad, qué tinte, qué color tiene una cámara, es úsala, acércate a los distribuidores, acércate a las casas de arte y diles, ponmela aquí un ratito, quiero que va, a ver, agárra tu asistente, ve como se ve su piel, llévate tu memoria, grava con ella, ve, llévala a tu computadora, date cuenta que no pudiste con el 8K, 4K, 6K, lo que tiene esa cámara, ¿por qué? porque eso te va a enseñar y cuando llegues a un proyecto vas a tener la claridad mental para elegir, también yo, esa ya es una broma personal, no es la marca, yo siempre hago burla que la mejor cámara es la mía, o sea, a veces nos volvemos esclavos porque nos compramos una cámara y queremos adaptar los proyectos a nuestra cámara, sí, hay cámaras muy versátiles, también tenemos que aprender que no hay cámara que te resuelva el 100% de las tomas, ya no voy a decir el 100% de tu trabajo, hay veces que en una sola producirse usar 3 o 4 cámaras distintas, entonces prueba, analiza, revisa, úsalas en un coche, afortunadamente aquí puedes ir a la agencia de Ferrari, a diferencia de los Ferraris donde si llegas a la agencia no te dejan ni encenderlo, acá si vas a la agencia, ya sea Ferrari, la Polinio, como quieras llamarle a las marcas, te vamos a dejar que las tengas. Finalmente, para jugar, ¿cómo ha cambiado el proceso de preparación, considerando precisamente lo que hablaban de la postproducción y cómo se trabaja ahora una corrección de color, que antes era el proceso final y ahora tenemos que tener a lo mejor ya generado un LUT o tener ya muy bien establecida la corrección de color con el digital? Ah, para mí, yo, nosotros le decimos a todo el mundo que utilicen los settings de colorimetría recomendados por el fabricante, para tratar de que tú tengas la colorimetría máxima, el rango dinámico máximo que puede dar la cámara en cierto modo de grabación, siempre es mejor capturar así y luego aplicar el LUT en post, que aplicar un LUT en grabación y después darte cuenta, porque como no lo pudiste monitorear bien, que tu LUT no se prestaba y no tienes un material crudo de buen, con el que puedas retomar esa gama digital. Nosotros sugerimos, trata de hacer el material lo más crudo posible, los LUT está muy bien que los apliques para visualización, pero trata de lavar lo más crudo posible, no sé ellos, ellos ganan todos los días. Sí, yo creo que tirando el crudo, el ROT, y teniendo un LUT o lo que vas a querer como colorimetría, lo tienes nada más para referencia y que sepas checar tus disposiciones y cosas así, para que después cuando llegues a la corrección, puedas tener muy claro lo que quieres hacer con la imagen, y qué fue lo que buscaste desde el sector, lo que estabas buscando. Sí, yo no considero que haya cambiado tanto, al final yo, yo personalmente trabajo en preproducción en un estilo que terminará ese proyecto, y fotografías pensando en que tal vez no se va a estar en negros enterrados, bueno, el rango dinámico siempre va a ser tu mejor aliado, es saber hasta dónde vas a llegar, no pasarte de eso para llegar a lo esperado, pero sigue siendo este ROT lo que te marca A, y no meter, o sea, no trabajar en base a un LUT o algo que te pongas tú solito en la soga al cuello y que ya desde la producción estés limitado. La preproducción, si te casas con algo y de pronto alguna cosa cambia, te limita. Entonces, la preproducción te sirve para elegir por dónde vas a ir y el ROT para expandir ese camino. Perfecto, pues les agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, un saludo a todos, un saludo a todos por allá, y cualquier cosa, pues siempre estamos en redes. ¿Dónde los podemos seguir? Yo, Twitter, soy M Grandío Foto, yo en Twitter y en Instagram como Rocco, con doble C, Rocco Luis Gomarro, y yo en An Salud, con Z, este, bueno, cualquier cosa por ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.